este modelo de colchones punto es es el látex natural 100% es el mejor colchón de látex que conozco es articulable y si milagros de la fabricación es un colchón látex natural 100% tiene 22 centímetros de grueso y en una escala de firmeza de 1 a 6 en la que 6 sería lo más duro tiene firmeza 3 medio blanda lo habitual en los colchones de látex lo puedes comprar exclusivamente en colchones punto es y en su red de más de 165 tiendas físicas repartidas por todo el territorio nacional durante muchos años resultó imposible fabricar un núcleo de látex 100% natural latex el fabricante de este núcleo y uno de los mayores productores de látex del mundo lo ha conseguido lo que habitualmente se hace para solidificar el látex natural cuyo estado original es líquido es mezclarlo con aditivos derivados del petróleo en la fabricación de este bloque de látex no se han utilizado aditivos y su paso de líquido a sólido se consigue con temperatura muy fría y estable cuando compres este colchón te enviaremos un certificado que garantiza que este núcleo es de látex natural 100% cuenta con una funda de algodón 100% desenfundable y lavar a pesar de eso te recomendamos que lo uses con una funda protectora para así evitar transferir humedades al colchón como es igual por ambas caras dale la vuelta cada tres meses y una vez de cada dos también gíralo sobre sí mismo para su buena aireación y transpirabilidad y así alargar la vida del colchón te recomendamos que lo apoyes sobre somieres de láminas para disfrutar de todos sus beneficios que el somier de láminas sea articulable repito es el colchón de látex mejor que conozco y he conocido y además es de látex natural 100% y